Hoy se celebra el 209 aniversario de Colombia Y Conexión ha tenido el honor de hacer este episodio con bellas personas Dignas representantes de su tierra colombiana Quienes están orgullosos de mostrar al mundo sus artes culinarios Su música y potencial como empresarios en tierras lejanas de su hermosa Colombia Este show contó con el apoyo de Parrillas y Sabores en Hartford, Connecticut Gracias a la amabilidad del señor Aurelio Cuero Y a su asistente, músico y compositor, el señor Fabio Rodríguez Así como también con la belleza e inteligencia de María Lozada y Sandra Rojas Empresarias colombianas exitosas en Hartford Y como se celebra la independencia de Colombia Parrillas y Sabores nos mostró la riqueza culinaria representativa de todos los colombianos Con sus empanadas, ajíaco, picadillos, arroz con pollo y la famosa bandeja paisa ¡Gracias! ¡Gracias! Y es que no solo hablaremos de los potajes colombianos Pues Fabio Rodríguez y María Lozada se animaron a deleitar a nuestra audiencia Con sus hermosas y melodiosas voces Dignas de la música colombiana Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Yo les quiero agradecer a todos ustedes por su movilidad Al señor Aurelio Por permitirnos barrillas y sabores aquí en Hartford, Connecticut Que lo vengan a disfrutar A disfrutar estos lindos, riquísimos potajes Más que con mirarlos ya uno quiere ponerse los dos Y a estas dos bellas damas La señora Sandra Rojas y la señora María González Por su movilidad De seguir representando a todo Colombia con su belleza Y con su inteligencia Porque ellas dos se hacen empresa aquí también Y al señor Fabio Por tener esas ganas de mostrar el arte colombiano La comida colombiana y el 100% lujo Y que no hemos hablado del fútbol, ¿verdad? Pero ya en otra oportunidad hablaremos Muchísimas gracias a todos Feliz día a mis hermanos colombianos Que pasen súper fenomenal este fin de semana Y a celebrar Y a ustedes, mi audiencia hermosa Gracias también por seguir a Identidad Latina A María Carmen Cajaboringa Su servidora Y a mi show Conexión Síganos en todas nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Instagram y Twitter Y no se olviden de leer el periódico En el website digital Y también cogerlo en su tienda favorita en papel Muchas gracias y nos vemos la próxima semana Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!